Había que tomar decisiones muy duras y muy rápido. Eliminación de la tabla, cerrar EMCO y liquidarla. Empresar. Sí. Hacer el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, hacer el cambio también de la cúpula de la policía. Creo que era muy necesario. Creo que al final me debo a los ecuatorianos, y los ecuatorianos necesitan seguridad. Quieren seguridad, quieren empleo, quieren paz. Y tenía que tomar las decisiones que vayan acorde con los pedidos del pueblo. No hay que ganar batallas. Hemos capturado a líderes de bandas estas últimas semanas, de las más importantes, de una de las bandas a la cual ya comunicaremos. Hemos hasta recibido una solicitud de acuerdo de paz. Pero esa carta, ¿qué significa? ¿Qué significa que algo estamos haciendo bien? O bastantes cosas estamos haciendo bien. Aunque se sienten acosados. Aunque ya no tienen la protección capaz dentro de las Fuerzas de Orden. Y ya tiene que empezar a existir vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado. Si un fiscal suelta a un líder de una banda, lo publicaremos en los diarios, saldremos en todos los canales, que la gente sepa que ese fiscal, que ese juez, a pesar de que policías y militares se corrieron, se jugaron la vida. Se jugaron la vida. En esa lucha vinieron y lo soltaron. Tiene que empezar a existir la vergüenza pública de esas personas. También debemos comunicarle al pueblo cuáles son los líderes de estas bandas que ya no, como ha pasado en el pasado reciente, que ahora es el cumpleaños de un narcotraficante y es hasta chévere ir a la fiesta de cumpleaños. Hay gente que la sube en Facebook, en Instagram. Que sientan vergüenza. Que sientan vergüenza de estar asociados con personas así. El indicador de éxito tiene que cambiar. Que eso es lo esencial. En el gobierno pasado el indicador de éxito era cuántas toneladas había incautado. Mi indicador de éxito tiene que ser que no estén cerrando ya negocios, que no haya muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que haya más paz y que no haya vacunas, que haya más orden en las cárceles, que se controle y se regule cualquier planificación que se haga desde las cárceles, que haya control en los puertos y fronteras. Va a seguir. Se va a intensificar control de cárceles, control de rutas, control fronterizo, radares. También protección en las zonas urbanos marginales más calientes. Hay un desfase bestial en violencia en todo el país. La penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más alquicentro y pues va a aparecer un centro de rehabilitación. Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de Max, Supermax y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Pero empecemos por la parte más análoga. En una celda de un líder de una banda, que no hay enchufe. Claro, para que no tenga donde cargar. Empecemos por lo más básico. Si quiere, pues, o sea, hacer el megasistema tecnológico, pues sí, traemos a los americanos, a los israelitas, a los ingleses, que tienen cada uno sus sistemas increíbles. Pero empecemos por el hecho de que no le pongan un enchufe al líder de la banda para cargar su celular. Que no tenga un router adentro de su celda. Entonces eso es más que la tecnología. Impunidad. No. Para nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo. Ni de fiscal, ni de fiscal, ni impunidad para exasambleístas, ni impunidad para exministros. Impunidad tiene que ser uniforme. Porque hay gente, pues, que quiere, pues, una impunidad ideológica. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Impunidad para nadie. Eso ha sido clarísimo con todos. El juicio de la fiscal. Es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa que los mismos miembros del CAL, o las bancadas, vayan a votar a favor. Vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. Jamás. La asamblea es así. En algunas cosas te pones de acuerdo, en otras cosas no te pones de acuerdo. El tema de la fiscal, por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo. El tema de la ley económica urgente, espero que por el bien del país, todos estén de acuerdo. Yo creo que ya estamos con mucha claridad y con orden, estableciendo mayor gobernabilidad de lo que había en el pasado.